¡Mmm! Se me olvidaba. Ya verás. Espera, espera. Párate. Ahora vamos con la Félix para el 2017 y ya acabamos, ¿no? Porque yo chaqué un recuento. Ajá. ¿Sortándeme? ¿Qué te parece? Mira, la primera de Lego Batman Movie. Oh, esta tengo muchas ganas de verla. Esta ya es por ironía. T2 Starspotting, ¿no? Esta también tiene buena pinta. Sí, sí. Logan. Logan. Logan tiene también apunta. Que, por cierto, hay una imagen de pajilla aniquilando a los federales mexicanos. Bueno. La cuarta... Con la Isla Calavera. Dicen que es muy buena. Yo no sé, ¿eh? Ah. Esta no la conoce. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. Pero, oye, que se ve que los fans están divididos, ¿eh? Porque hasta ahora yo había leído que todo el mundo estaba muy contento con lo que iban a hacer. Pero ahora, de golpe, se ve que no tanto. Ya no está tan bien, vamos. No, no, yo no lo sé. La comunidad de fans está dividida entre los que dicen, oh, va a estar bien, y los que dicen, no, va a ser una mierda, como siempre hacen. Bueno, luego está Guardianes de la Galaxia 2. Luego está Spiderman Homecoming. Spiderman Homecoming. Y la guerra en el planeta de los simios. Que yo digo una cosa. Antes de verla, vivan las antiguas, cabrones. Sí, yo te digo una cosa. Mira, no sé nada, ¿eh? No he visto ni el trailer ni nada. Pero seguro, ya verás. O sea, si os fijáis con todas las que han hecho, siempre el título es una cosa y la película acaba justo cuando pasa eso, ¿sabes? Sí, pero a mí no me engañan porque yo soy fan de las originales. Ya, ya. Y no son más que remake de las originales. Por lo tanto, ahora en un remake, seguramente la guerra en el planeta de los simios es cuando los mutantes luchan contra los simios. Y claro, la de los 80 tiene su chispa. Pero hoy en día ya verás. No sé, ¿eh? Me da la sensación de que harán una peli un tanto... Mejor me estoy equivocando, me tengo que comer mis palabras. Pero no quiero ser purista, ni auténtico, ni cool, ni hipster, ni hostias. Pero tengo gafas de pasta. Ah, no. Son de... Bueno, también está por venir Blade Runner 2. Tengo muchas ganas de verla. A ver qué tal, a ver qué han hecho. No, que Harrison no haga como el despertado de la fuerza. Pues será un poco así, ¿eh? Porque hay otro que hace como de... ¿Sabes? Harrison Ford aún vive en esta peli, pero el protagonista lo busca. O sea, que a lo mejor tampoco hace un gran papel. No sé si sabes que Harrison Ford no hace mucho estaba en un bar y alguien le humilló, le insultó. Le dijo que era un payaso o así, ¿no? Como que Han Solo es un payaso. Pues Harrison le dio una curra de la hostia, ¿no? De tu vida y todo. ¿En serio? Sí, Harrison... También entiendo que si tú estás en un bar borrachillo y te viene un soplapollas... Un grado. ...el solo, que disparó primero, ¿no? Pues se ve que le partió la cara al tío duro, ¿eh? Aquí con Harrison. Mira, se cae luego en el set, pero a la hora de pelear... Bueno, pues ha sido un placer iniciar esta andadura, ¿no? Hermano, ya 2017. Sí, un placer y seguiremos dándole caña a Duro y muy contentos por los 10.000 suscriptores que tenemos ya. Muchas gracias. Seguiremos dándole duro, seguiremos dándole duro y que sepáis que os queremos y que sin vuestro apoyo no estaríamos aquí, ¿no? Claro, estaríamos... Bueno, nos vemos... Bueno, sí, a ver, estaríamos aquí, pero no estaríamos grabando. Tú estarías en tu casa y yo en la mía, ¿no? Estaríamos fumando. ¿Sabes? Oh, pasan los helicópteros. Qué miedo, dale. Escóndete, escóndete. Bueno... Hay que pasar al lado, ¿eh? Tú te vayas. Bueno, pero estás dentro de la casa, ¿no? Sí, bueno, pero como cae no te vas a tomar por culo. A ver, esto es así. Pasa muy cerca. No, perdón, era un inciso, ¿eh? Bueno, si cae, pues te vas a reír. Va a ser en directo la muerte de tu youtuber favorito. ¡Histia! Uh, se me olvidaba.